Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo del producto final de la unidad 2, el análisis EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. En esta actividad final vas a identificar un requisito de tu colegio, departamento o tuyo propio. Este puede ser mejorar la comunicación con las madres y padres, digitalizar contenidos, facilitar el acceso online al expediente del alumno, automatizar la reserva de citas o mejorar la competencia de ciudadanía digital, entre otros. Una vez definido el requisito, analiza sus verbos y basándote en ellos elige dos herramientas similares que puedan darle solución. Para ello, puedes utilizar clasificaciones ya hechas o las tuyas propias, si bien es preferible que estén lo más alto posible en la clasificación SAMR. Para decidir cuál de las dos herramientas es la más idónea, diseña una rúbrica de evaluación con aquellos indicadores que sean relevantes para tu organización. Analiza las herramientas a través de la rúbrica. También puedes evaluarlas a través de tu experiencia, los datos obtenidos en la clase o incluso en estudios externos de webs especializadas. Mediante las puntuaciones obtenidas, decide cuál es la herramienta elegida. Utiliza el sentido común y asegúrate de que los indicadores están correctamente ponderados. Esto se comprueba claramente cuando se comparan dos herramientas en donde una de las dos es notablemente descartable. A la finalización del análisis, prepara una presentación en la que expliques todo el proceso que has seguido. Una vez terminado tu trabajo, te animamos a que lo publiques y a que lo compartas en la red. Ten en cuenta que tu participación en las redes sociales es de gran importancia. Para ello, utiliza el hashtag del curso. Estamos deseando disfrutar de vuestros resultados. Gracias por ver el video.